Pactitis. Se entiende por pactitis la inflamación de una parte muy desconocida del cerebro que impulsa a sonreír y a dar la mano a mucha gente. Dos de cada tres expertos ya diagnostican esta terrible enfermedad. El tercero es un osteópata, antiguo gurú africano, que lo soluciona todo a base de palabras bonitas como... Cicalarse. Y con agua y sal. Esta es su farmacia. Albert Rivera es uno de los primeros casos diagnosticados. Todo empieza entre la normalidad. Un pacto por aquí, un pacto por allá. Pero ya no hay marcha atrás. Cuando la víctima empieza a pactar con partes opuestas, clínicamente no hay nada que hacer. Solo queda esperar. Como quien espera un bus, o una pizza en un restaurante, o una chica que te gusta mucho y le sigues para olerla desde lejos, pero sin que te vea, para que no se piense que estás un poco enfermo porque sueñas. Eres su novio, aunque no lo eres, nunca lo serás porque no sales de casa. Además, la pactitis afecta unas zonas muy concretas del cerebro, la parte donde reside el ego, anulando por completo la coherencia de las personas. También puede provocar pérdidas de orina, mal aliento y reducción drástica de pena. La deriva degenerativa de la enfermedad lleva a los enfermos a intentar pactar con animales, vegetales e incluso con objetos inanimados. Esta farola rechazó a Albert Rivera por facha. Dos veces. Y antes de despedirme, el pangolín está en peligro de extinción. Este animal precioso de cansados andares y férrea coraza está atravesando una mala racha. Lo que es más grave, Albert Rivera aún no ha intentado pactar con él. No. 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 Gracias por ver el video.